No puedo evitar caer al profundo abismo de tu desnudez Cuando ya te tengo cerca de nada me vale ya la sensatez Haces tuyos mis sentidos y se vuelve mi adicción Ese vicio que domina poco a poco mi razón ¿Cómo pretender negarlo? Tiene cautivo tu forma de amar Cuando ya hemos terminado tan solo deseo volver a empezar A noche valió la pena repetir una vez más Esa dosis de ternura que solo tú sabes dar Anoche valió la pena estar entre tus brazos Anoche valió la pena darte el corazón Anoche valió la pena volverme tu esclavo Anoche valió la pena hacernos el amor Valió la pena estar contigo Por el borde de tu cuerpo descubro senderos en tu intimidad Lentamente voy calmando todo mi deseo, toda esta ansiedad Eres tu pasión y fuego, tu juventud a flor de piel Anoche valió la pena que tú fueras mi mujer Anoche valió la pena estar entre tus brazos Anoche valió la pena darte el corazón Anoche valió la pena volverme tu esclavo Anoche valió la pena hacernos el amor Valió la pena estar contigo Valió la pena Anoche valió la pena estar entre tus brazos Chica me gustó que tú me dieras la noche entera Valió la pena algo más que amor Anoche valió la pena estar entre tus brazos Intensamente sin pensarlo, nos entregamos Valió la pena Con la fuerza de una tormenta Un huracán de pasión Tú sabes, beso a beso, beso a beso Anoche valió la pena estar entre tus brazos Valió la pena amarte entera Amor Valió la pena Darte el corazón Anoche valió la pena estar entre tus brazos Sin ataduras, sin fronteras A mi manera Valió la pena Valió la pena Estar contigo Valió la pena Darte mi abrigo Cariño mío Valió la pena Chica Fue lo mejor Tienen otras noches, ¿verdad? DJ Diego Vega Valió la pena Valió la pena Valió la pena Que tú